Él es nuestro aspirante de esta semana, Julio Elenes, de Culiacán, Sinaloa, se dispone a escuchar la opinión de Gabriela Cárdenas. Julio, bienvenido, buenas noches. Es un placer escucharte y verte de nuevo. Un alumno que de verdad nos pesó muchísimo perder en la academia. Espero que este tiempo que pasaste fuera haya sido un espacio de reflexión para darte cuenta que no basta una gran voz, sino que se necesita muchísima entrega y muchísima garra. Lo haces muy bien, pero me guardo mi opinión para el momento del duelo. Gracias. Diego Torres. Hola Julio, buenas noches. Ahora sí como dice la canción de Enrique Guzmán, sonreír, sonríe, te sientes, te ve un poco acartonado en el escenario, relájate, tienes una gran voz y yo creo que esos nervios que esta noche tienes te impedían un poquito soltarte un poco más. Creo que necesitas relajarte un poco para poder hacerlo mejor. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Esa es la opinión de nuestro invitado. Y cerramos con el señor Jesse Cervantes. Julio, qué gusto volverte a ver, como dice la canción. La verdad es que, como dice la maestra Gabi, reconozco en ti la fuerza, las ganas y todo lo que dejaste en la academia. Y viene a mi mente que con esta canción justamente te dijimos adiós. Nos hiciste pasar un momento muy emotivo y aún así tuvimos que despedirte. Y bueno, yo pensé que no te iba a volver a ver y aquí estás. Yo coincido con Diego, creo que hiciste y lograste una buena interpretación, pero faltó emotividad. Yo creo que tu emoción fue poco convincente y tienes que, en la oportunidad que venga con Sebastián de frente, despedazarlo artísticamente. Porque eso vienes, Julio. No vienes aquí solamente a cantar y a tratar de entregar algo. Vienes a romperte el corazón y espero que cuando tengas a Sebastián en frente, que es un hombre que lo hace, pues sea un duelo verdadero de caballeros de la canción. Así que te deseo mucha suerte y te vemos al rato. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí lo tienes, Julio. Esa es la opinión valiosísima de nuestro jurado. Y ahora les quiero presentar a un alumno muy polémico que ha tenido de todo, señoras y señores. Volvió a la academia y ha tenido ahí varios problemas con varios de sus compañeros. Pero es momento de que nos demuestre por qué está en la academia, por qué regresó. Con ustedes, Sebastián Garzón de Mexicali, Baja California, que nos canta, Ódiame. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor se le menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor se le menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Que vale más, yo humilde a tu orgullosa, oh, vale más, tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Sebastián Garzón, calificado como peor alumno de la semana, ahora escucha la opinión de Gabriela Cárdenas. Sebastián, hay que tener cuidado, falta matiz, no permitas que te traiciones a fuerza maravillosa que tienes. Ese temperamento extraordinario que es lo que te trajo de regreso a la academia y que es lo que nosotros apoyamos precisamente para que tuvieras aquí, tiene que tener control, porque si no todo suena igual. Todo suena a un grito, todo suena a un reto, todo suena a un desafío. Y las canciones tienen muchísimos más matices que solamente eso. Escuchamos a Diego Torres. Hola Sebastián, buenas noches. Coincido con la maestra. Hay que tener control porque tenías unos jaloneos en el tan solo se odia. Creo que se marcaba mucho y eso no sonaba bastante, bueno, no sonaba nada bien para los que estamos de este lado. Entonces ten un poquito más de cuidado con ese control de la voz y también con el control del escenario porque yo creo que es importante que lo aproveches un poco más. Nada más te veía que das unos tres pasos a la derecha, tres pasos a la izquierda. Te sentía un poco acartonado y son detalles que debes de cuidar si quieres continuar aquí en la academia. Es todo, gracias. Cerramos con el señor Jesse Cervantes. Mi querido Sebastián, estamos en una carrera sin fin con el firme propósito de demostrar que no nos equivocamos al permitirte que entraras a la academia. A mí yo tengo que rescatar de tu actuación de hoy que en comparación con el domingo volví a ver al Sebastián seguro, volví a ver al Sebastián entregado. Es muy importante que tomes en cuenta los consejos de todos, pero esa garra no la puedes perder, Sebastián. Yo quiero invitar al televidente a que se quede porque vamos a ver un duelo de locura. Julio viene con ganas y tú no nos puedes fallar porque por algo te regresamos a la academia, Sebastián. Así que quiero que los dos se rompan como caballeros en un duelo artístico de locura. ¿Estamos? Estamos. Échale. Ahí lo tienen de palabras del mismo director. Será un gran duelo. Pasa a tu lugar, Sebastián. Usted no se mueva porque regresamos con el mejor alumno de la semana en esto que es El Reto.